Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal en un vídeo más en donde vamos a hacer un maquillaje un maquillaje más con la paleta Naked Heat de Urban Decay yo no voy a hacer ninguna review ni nada porque ya hay muchas reviews, la paleta está super vista ya porque esto es lo que tienen las redes sociales que publicitamos muchísimo los mismos productos y siempre en el mismo momento entonces pierde un poquito el encanto así que yo no voy a hacer ninguna review de la paleta me voy a limitar a hacer un maquillaje sí que haré varios maquillajes porque veo posibilidades muy bonitas con esta paleta tanto en tonos neutros mates como algo más fuertecito a través de las redes sociales os enseñé una de las veces que me voy a desmaquillar y me hice un ahumado así en tono borgoña muy bonito y apto para el otoño y ese maquillaje sí que le quiero grabar y otro que bueno pues que es algo más simple o algo más llevadero no tiene por qué ser el típico ahumado fuerte así que bueno voy a intentar recrear un look con esta paleta en el vídeo de hoy toca uno ya habrá más bien después de aplicar una prebase de sombras la que quiera usar prebase la puede usar la que no pues una sombra en crema en un tono beige que pueda unificar el tono del párpado no es necesario tampoco usar prebase si no tienes el párpado graso pero bueno una prebase de sombras ayuda a que las sombras estén se agarren bien al párpado un pincelito de sombras es el número 1007 de maiko son estos que tienen una lo que es el mango es como metálico es un pincel precioso la verdad es que es un juego de brochas muy bonito y voy a coger un tono neutro un tono piel algo subido de la paleta es el tono chaser y voy a aplicarlo por todo el párpado voy a coger un marrón mate algo más color ladrillo que es el low blow y voy a marcar la cuenca desde el final del párpado como una uva externa marco cuenca lo estoy aplicando con un pincel de difuminar de corte así ovalado que es el 1008 de maiko estos pinceles trabajan muy bien cualquier tipo de producto ya sean en polvo o en crema ya tengo la sombra más o menos implantada en la parte de la cuenca que es lo que quiero definir vuelvo a coger el pincel 1007 y voy a coger la última sombra que es ember es una sombra bastante potente y muy oscura y esta sombra la voy a ir poniendo a toques empezando desde la parte final del párpado parte central y parte final esta sombra es curiosa porque es como una sombra negra con un pigmento rojo me da la sensación de que si lo pones a toques predomina el rojo pero si difuminas predomina el negro porque es de base negra la forma de maquillar el párpado es como si fuera angular es decir más anchura en la parte externa del ojo y comiendo parte de la zona central del párpado móvil pero solamente hacia las pestañas como veis es como si fuera un triángulo con la sombra lumbre para dar luz en la parte del párpado móvil la parte central es una sombra muy especial es muy bonita todo lo estoy haciendo con el mismo pincel pero por el otro lado del pincel por la otra cara ojo la sombra cayen que es mate y es algo más intensa y voy a profundizar un poco más en la cuenca así un poquito a circulitos marcando un poco intensificando al final del párpado ahora voy a coger el pincelito que es de puntas redondas también de Maiko es el 1009 me encantan estos pinceles y ya voy a tirar de una sombra negra porque yo a esta paleta le he hecho en falta una sombra negra y voy a ir dando desde el centro del párpado un poco hasta el final para ir intensificando no sé si lo podéis apreciar bien en cámara y es un poquito es intensificar un poco porque yo ahora voy a poner ahí el mismo pincel tipo boli voy a coger la sombra cayen y voy a dar a ras del párpado pero por la parte exterior ¿vale? párpado inferior parte exterior no quiero poner este tipo de sombra tan roja en la parte central del párpado porque la sensación que me da es que me cansa mucho más la mirada difumino un poquito y con el pincel 1007 vuelvo a coger la sombrita que he puesto en el párpado móvil en la zona central que es la más luminosa y es la que pongo un poco en el resto del párpado inferior para maquillarlo difumino con este pincel de difuminar que es chulísimo el mirador la sombra queens que es la más luminosa voy a dar en el arco ciliar para iluminar el arco ciliar vuelvo a intensificar un poco con la sombra más oscura de la paleta que es la ember es ese tono granate de base negra que os he comentado antes y lo hago con un pincel de punta de boli uno finito de precisión porque bueno pues al difuminar la sombra se ha perdido y al ponerle la sombrita luminosa en el centro del párpado se ha llegado a perder un poquito esta sombra así que reaplico con un pincel sesgado cojo un eyeliner negro voy marcando el nacimiento de las pestañas muy muy pegadito al nacimiento de las pestañas y y y y y y y y Aplico la máscara de pestañas La que estoy utilizando Casi todos los últimos vídeos tutoriales Veis que he usado la de Guerlain Ya se Ya están las últimas Esta máscara la tengo que ir reemplazando por otra Y bueno ahora es cuando me aporta La verdad muchísimo volumen Longitud y espesor en la pestaña Ahora es muy importante Es muy importante Neutralizar la piel Maquillarla bien Que no se vea ni regularidad de tono Que se vea la piel completamente uniforme Voy a aplicar De la base Skin De Bobbi Brown Sobre todo Para igualar un poquito La piel Tampoco voy a poner mucha cantidad Voy a usar un pulverizador Y coger la brocha 1002 de Maiko Que es de pelo sintético Es redondita Tupidita Y pulverizador Y pulverizo Y voy a Extender la base de maquillaje La Skin En stick Es una brocha Que Asienta muy bien La base de maquillaje Es muy importante Que Aclaremos la zona del contorno De los ojos Me refiero Que aunque no tengas Ojeras Muy oscuras Que no tengas Ojeras Ni marrones Ni violetas Ni nada Sino que No seas Ojerosa Es importante Que También pongas Un poquito de precorrector Porque te ayuda A iluminar Yo voy a utilizar Para difuminar El corrector El pincelito 1003 De Maiko Y ahora ya Un poco de corrector Tres puntitos De corrector Iluminador Que aparte De igualar El tono Te ayuda También A dar un poquito De luz En la zona Te hidrata Bastante Aunque yo El precorrector Que he utilizado Antes Me hidrata Bastante El Preman Pride de MAC Me hidrata Muchísimo Y es que Es un corrector Que Puedes aplicar Las veces Que quieras Que no te va Sobrecargar La piel Ahora ya Para sellarlo El maquillaje Voy a usar La brocha De polvos De Maiko Que es la 1004 Es una brocha Cortada A capas Vale Son todas De pelo sintético Y esto es cortado A capas Que me encanta La forma Que tiene Esta brocha Coge bastante Producto Así que hay que ir Sacudiendo un poco Y a toquecitos Te vamos depositando Sobre todo En la parte central Son super suaves Voy a aplicar De Marc Jacobs Sabéis que Recientemente Me compré Esta paleta Esta paleta Que es un Para dar luz Y oscuridad Y voy a coger El pincel 1006 De Maiko Que es algo más Pequeñito Es igual que el grande Pero algo más Pequeñito Es como el de rubor Cojo producto Sacudo Y voy a dar Un poco de contorno Nada Un poco Muy sutil Con la puntita Del pincel Voy difuminando El producto Y aquí igual Desde el nacimiento De la oreja Este es un pincel Que tiene mucha precisión Y también voy a coger Del clarito Y voy a dar Un poquito De polvos Aquí No en la ojera Pero si en la parte Alta De los mofletes Voy a dar Un poco de polvo De sol Con la misma brocha 1004 Que son estos De Too Faced A modo de bronceado Por el cuello También Finalmente voy a dar El colorete Voy a dar Voy a dar un colorete En tono Melocotón Con la brocha 1005 De maico De maico Y voy a dar El tono Peach De MAC Es un tono Melocotón El más anaranjadito Que yo creo que tiene La firma El peach Las cejas Es súper importante Que también Las arreglemos Con un tipo de Con este tipo De maquillaje Porque marca Muchísimo El ojo La zona De la ojera Siempre Se tiende Como a A quitar Un poco El difuminado Que he puesto Por aquí Así que Es conveniente Volver a coger El pincel De difuminar Y dar un pequeño Reposo Con este maquillaje Ponemos Una barra de labios A nuestro gusto Yo voy a poner El 988 Que es un mate De Maybelline Es un mate Pero es precioso Es comodísimo Y a pesar De ser Un labial Mate No No son Incómodos No te resecan El labio Porque es verdad Que son muy Muy cremositos Este pincelito Para el corrector Me ha encantado El 1003 Me gusta mucho Y Me gusta un montón Aplicar los polvos Con Estas brochas Los de Marc Jacob Que ya os lo he enseñado Por las redes sociales Utilizar Marc Jacob Con Con esta brocha Con la 1006 Y también los he usado Con la 1005 Son dos brochas Que me gustan Un montón Hay una brocha Que no os he enseñado De Maiko Que me gusta Muchísimo Que es la 1001 Porque tiene Un corte Muy Bueno Muy peculiar Yo las había visto Pero no tenía ninguna De estas Y la verdad Es que me entusiasma Porque llega A todas partes Así que Ya en otro video Os muestras De que tal funciona Ese pincel Y este es El maquillaje Bueno Pues el maquillaje De hoy Con la paletita Naked Heat Que espero Que os haya gustado Y nada Que nos vemos En el siguiente video Chicas Chao Chau